La libertad es un maravilloso monstruo mitológico. Música Oye, así cansado de estar acá, ya íbamos a ir. Parque me da broma. Larguémonos, somos guerreros. Esos cincueputas, ¿a qué hora se entraron a la casa? Oye, ¿cuándo es que van a dejar esto en paz? ¡María tiene futuro y se va a estar! ¡Como sea! ¡La tía va a venir fuera! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy, María, usted es una gamina! ¡Me importa un culo!